¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bras uno con los otros salimos aquí! ¡Bravo! 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 Somos Tukia Perú en vivo y en directo desde Carabamayo, hoy primero de septiembre del 2022. ¡Bravo! La colección de las ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Viva, vivo! ¡Ahí está, la elegancia! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! A ver un saludito para la familia, amigo! ¡Claro! ¡Para mi mamá en Lima! ¡Claro! ¡Desde Lima! ¡Vengo acá a gozarme lo lindo! ¡En Caruamayo! ¡En Caruamayo! Hermoso, hermoso, el frío y el calor hermosísimos. ¡A violar, a violar! ¡Qué bonito, buena madre! ¡Vamos a violar! De esta manera estamos viviendo esta bonita festividad aquí en Carapallo en vivo y en directo para el Perú y el mundo. ¡Somos Turquía Perú! Mientras tanto la orquesta prepara más éxitos musicales estamos acompañados por la orquesta folclórica Betito los Superdaces Internacional ¡Buena Betito! ¡Ya vienes grandes éxitos musicales! ¡Ya vienes grandes éxitos musicales! ¡Ay! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.